Hay muchas empresas de Bolaños y desde el Ayuntamiento creo que se ha llevado a cabo un listado en el cual esas empresas, tanto panaderos como productos de alimentación, te llevan la compra a casa. Por supuesto, se ha hecho desde el Ayuntamiento, se ha contactado con todas las empresas y establecimientos de alimentación para que de alguna manera nos describan cuál es su horario, cuál es su teléfono, si trasladan o no trasladan comida a domicilio y este tipo de información se está trasladando a través de los diferentes canales de comunicación, tanto redes sociales, páginas web, etc. Incluso esa aplicación a la que yo me refería del COVID-19 que nos ha donado la empresa ESRI permite que se puedan dar de alta personas, establecimientos de alimentación, determinando cuál es su horario, si trasladan o no trasladan comida y servicios a domicilio e incluso también hay otra ficha para aquellas personas que puedan necesitar algo para que también se inscriban. Por tanto, yo creo que toda esta información es muy necesaria, es muy útil y claro que es una medida que hace que la gente no salga y que se le pueda trasladar todas estas necesidades directamente a sus casas. Afortunadamente hay muchos establecimientos que lo están haciendo, Bolaños es un pueblo grande, un pueblo que tiene una estructura comercial lo suficientemente importante como para atender a todo el mundo y por tanto yo creo que también deberíamos aprovechar esta circunstancia, sobre todo a aquellas personas que más riesgo tienen, que son las que más especialmente tienen que evitar salir a la calle. Bolaños, Miguel Ángel, no se escapa a las consecuencias económicas que el COVID-19 está generando en toda España. En uno de tus mensajes hablaste también de distintas medidas fiscales previstas a los vecinos y también a sectores como el comercio y la hostelería. A esta última, por ejemplo, con la suspensión de la tasa de terrazas, ¿están sobre la mesa más medidas en caso de que fueran necesarias? Por supuesto, estamos estudiando medidas. Esta de las terrazas es una medida que yo creo que es también justa. La hostelería es uno de los sectores más afectados porque han parado, como decía antes Daniel Naranjo, que lo escuché al principio del programa, ha parado radicalmente, cero. Por tanto, yo creo que son medidas que, aunque son medidas no sustanciosas, pero que yo creo que pueden ayudar también a nuestros hosteleros. El tema de suspender o no liquidar la tasa de terrazas. Estamos estudiando también medidas con otras tasas o impuestos municipales. Hemos ya aplazado el pago de impuestos municipales, que lo hacemos a través del servicio de recaudación de diputación, del mes de mayo hasta el mes de julio. Y seguramente vamos a estudiar otro tipo de medidas que podamos abordar. Yo quiero que la gente sea consciente de que un ayuntamiento tiene las limitaciones que tiene. Por ejemplo, nosotros vamos a suspender también la liquidación de servicios que no se están prestando, como la guardería, como la escuela de música o como la universidad popular, si fuera necesario. Pero la gente tiene que entender también que estas medidas tienen que llevar también su consecuente proceso o procedimiento administrativo, que en este momento es muy difícil llevar adelante, porque el alcalde no puede decidir arbitrariamente dejo de cobrar esta tasa. No, hay que modificar esa ordenanza y añadir disposiciones transitorias a esas ordenanzas que se aprueben por pleno y que determinen que se establezca algún tipo de bonificación, algún tipo de suspensión o algún tipo de ausencia de liquidación. Todo esto lo iremos haciendo, pero también a medida que vayamos conociendo cuál son verdaderamente la afectación que se produce a todos los sectores económicos. Sabemos que va a ser muy importante esa afectación. No obstante, ya hay muchos más parados, se están produciendo ERTE también en nuestra localidad y lógicamente Bolaños no va a ser ajeno a todo este problema. A lo mejor no nos afecta como a otros pueblos que son más turísticos, otras ciudades que dependen de otros sectores económicos, pero qué duda cabe que aquí a nosotros también nos va a afectar y que hay sectores especialmente que lo están sufriendo como ninguno, como es el sector del comercio, no tanto de la alimentación, pero sí del comercio o la hostelería. Por tanto, sí que estudiaremos otras medidas y dentro de nuestras posibilidades pues vamos a ver en qué medida podemos también ayudar. Nosotros tenemos un presupuesto modesto, tenemos unas capacidades modestas, acabamos de aprobar un presupuesto con toda la ilusión para hacer muchas cosas este año, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero ahora lo primero es lo primero y ayudar también a las personas y a las actividades económicas que lo necesiten, yo creo que también es nuestra obligación. Miguel Ángel, los mayores son el colectivo más afectado por toda esta situación. ¿Podría recordarnos algunas de las medidas que desde el Ayuntamiento de Bolaños se están tomando para asegurar su bienestar en todo momento? Bueno, pues lo he dicho antes al principio, tenemos una media de en torno a 90 personas que están dadas de alta en el servicio de ayuda a domicilio, que están siendo atendidas igualmente, salvo aquellas personas y familias que voluntariamente hayan renunciado al servicio. Las trabajadoras de nuestro Ayuntamiento están yendo con todas las precauciones, con los equipos de protección individual que hemos podido facilitarles y siguen atendiendo a estas personas. Estamos también atendiendo a algunas personas mayores que nos están solicitando algún tipo de servicio, como trasladarles algún tipo de fármaco, trasladarle algún tipo de alimentación o compra si no lo ha hecho el establecimiento al que lo ha solicitado. Y particularmente también estamos muy preocupados con nuestros residentes, en la residencia de mayores. Yo estoy en contacto con la directora del centro, la concejal de atención a mayores, Angelines, también de Toro, también está en contacto permanente. Afortunadamente, hasta ahora no ha habido ningún caso y ojalá, y continúe así, las trabajadoras están haciendo un trabajo estupendo y están intentando que estas personas que son las más desprotegidas no tengan ninguna afección y por tanto se están tomando todas las medidas necesarias para ello. Y bueno, pues a partir de ahí, pues seguir atendiendo todas las demandas que se nos vayan planteando y tratar de ser lo más previsores posibles pues para que no haya ningún tipo de contagio. Yo creo que es lo que ahora toca y lo que ahora nos debe preocupar. En esta situación, Miguel Ángel, la colaboración entre distintas administraciones es fundamental. A día de hoy, ¿cuál es el grado de interlocución entre el ayuntamiento y el resto de administraciones? Bueno, pues ya lo he dicho antes, no es el que nos hubiera gustado. Se nos dijo al principio de esta crisis que íbamos a estar permanentemente informados y no es así. No estamos recibiendo prácticamente ninguna información. Sí estamos recibiendo algunas llamadas de algunos responsables de servicios. Por ejemplo, el otro día estuvieron aquí los trabajadores de GACAM ayudando en esas labores de desinfección. También me llamaron cuatro o cinco días después pero prácticamente no tenemos otro contacto con ninguna administración con ningún responsable público. Y no lo sé si es que es algo normal o no es normal. Nos estamos quejando todos los alcaldes. Yo estoy en un grupo de compañeros alcaldes y hablamos permanentemente de esta situación. No entendemos por qué tenemos tan poca información. Pero no obstante, nosotros los ayuntamientos que somos la administración más cercana al ciudadano la que más rápidamente llega la que más flexible es a la hora de prestar cualquier tipo de servicio vamos a seguir colaborando con todas las administraciones con la Administración General del Estado con la Administración Autonómica con la Administración Provincial si llegara el caso, pues para poner en marcha para implementar todas las medidas que sean necesarias para que en este momento lo que más nos preocupa que es luchar contra este contagio, contra esta enfermedad pues ser lo más eficaces y lo más eficientes posibles. Así que seguiremos haciendo lo nuestro pero indudablemente seguiremos implementando todas las medidas que nos vayan planteando que nos vayan proponiendo. Pero por desgracia me hubiera gustado que la interlocución hubiera sido mejor. Y no lo digo yo, lo decimos todos los alcaldes porque todos nos estamos dejando de lo mismo. A finales de marzo el Ayuntamiento Miguel Ángel ofreció la cooperación de personas voluntarias de Bolaños pues para la fabricación de 20.000 mascarillas acudiendo a la llamada de una empresa de Pozuelo, venda de colchones ¿Cuál ha sido el balance de esta iniciativa? ¿Es un proyecto que servirá para que todos conozcan que Bolaños es un pueblo muy solidario? Bueno, el hecho de que Bolaños es un pueblo muy solidario yo creo que ya no lo duda nadie. Nos volcamos con cualquier actividad social con cualquier actividad solidaria ya sea en un ámbito o sea en otro. y como no podía ser de otra manera pues el caudal de personas que han querido colaborar tengo que decir que ha sido uno de los aspectos de los ámbitos que más difícil ha sido de encajar porque claro, es muy difícil el sujetar esa voluntad de solidaridad esa voluntad de colaborar y a su vez ser lo suficientemente cauteloso para evitar riesgos de contagio precisamente por ese caudal de solidaridad. Bien, ante la petición que había de muchas personas de que querían colaborar para poder ayudar en esa labor de confección de mascarillas mascarillas que todavía no sabemos si son eficaces o no lo son pero que nosotros se están haciendo y se están desinfectando y por tanto se están enviando pues digo que no lo sabemos porque lo preguntamos a las autoridades sanitarias para que nos contestaran si era una medida útil o no y no recibimos ninguna respuesta al respecto pero no obstante pusimos en marcha esta actividad ya lo estaban haciendo algunas personas a título particular pero desde la concejalía de servicios sociales que dirige Victoria Naranjo pues se puso en marcha esta actividad a través de la web municipal y del departamento de comunicación se hizo un llamamiento y tengo que decir que han sido 103 personas las que se han inscrito para confeccionar estas mascarillas y a través de una empresa de Pozuelo nos facilita ese material ese material lo repartimos con operarios municipales y con protección civil con todas las medidas y cautelas posibles a esas personas tengo que decir que a día de hoy se ha repartido material a 50 de esas 103 por desgracia no he podido repartir a más porque no tenemos más se han confeccionado ya 6.000 mascarillas y con el material que hemos repartido hoy se van a confeccionar otras 2.000 a lo largo de los próximos días se seguirá repartiendo material e intentaremos llegar a todas las casas imaginaos que son 103 personas y por tanto hay que llevar ese material a 103 domicilios por eso digo que sujetar ese caudal de solidaridad y a su vez ser lo suficientemente cauteloso con la prevención era una cosa difícil pero que afortunadamente lo estamos haciendo y yo creo que no podemos desperdiciar y desde aquí pues quiero trasladar un mensaje nuevamente de agradecimiento porque es verdad que el pueblo de Bolaño se está volcando como se están volcando los agricultores ofreciéndonos sus atomizadores subtractores como se están volcando las empresas que podría decir muchas de ellas como se están volcando personas a título particular que quieren hacer algo pero hay veces que la gente tiene que entender que toda esa voluntad de solidaridad hay que encauzarla adecuadamente y evitar que pueda ser un foco o una vía de contagio por tanto tenemos que ser prudentes también y organizarlo de la mejor manera posible para que todo el mundo se sienta útil pero que nadie ponga en riesgo a nadie En todos los mensajes Miguel Ángel que has publicado durante estas semanas no solo has agradecido la labor de la ciudadanía y de las personas que luchan día tras día en hospitales, en centros sanitarios y demás gente que está luchando contra esta epidemia también has mostrado tu apoyo y el de Bolaños a aquellas personas que por desgracia han fallecido por el COVID-19 y se ha decretado el luto oficial ¿el ayuntamiento plantea algún homenaje más? Bueno, lo he dicho antes yo creo que es una de las cosas más difíciles que nos está tocando superar a todos el que más y el que menos conocemos personas muy cercanas que han perdido la vida aquí, en pueblos vecinos como Almagro y es tristísimo que además de no poder de no poder acompañar a esas personas en esos momentos tan difíciles yo estoy intentando llamar a todas las personas de las que tengo su teléfono para por lo menos darles un halo de consuelo y trasladarle el pésame en mi nombre y en el de todos los bolañegos y a los que no he podido hacerlo pues lo hago desde aquí y no solo a esas personas sino también a personas que fallecen por causas naturales que tampoco están pudiendo ser veladas acompañadas por sus familias es muy duro es muy triste y yo creo que es un homenaje necesario me hubiera gustado que esta declaración de luto oficial que ha decretado nuestro ayuntamiento y que yo hice ese decreto el pasado sábado hubiera sido adoptado por el gobierno de España se le pidió en el congreso de los diputados al presidente del gobierno el pasado 10 de marzo y no aceptó esta propuesta posiblemente porque no venía de su partido político esto más allá de que venga de un partido u otro es que es una auténtica tragedia y yo creo y yo creo que debemos ser conscientes de que debemos apoyar a estas familias de que debemos solidarizarnos con ellas y acordarnos de estas personas que en algún caso han muerto solas me comentaba un familiar hace unos días que era muy triste la última vez que los llamó por teléfono estando desde el hospital y prácticamente despidiéndose por teléfono porque no iba a volver a verlos o no sabía si iba a volver a ver nuevamente a sus familiares como desgraciadamente así ha sido por eso digo que es muy triste es muy doloroso y aparte de los homenajes que se están haciendo con esta declaración de luto aparte de los homenajes que se están haciendo a los sanitarios que modestamente nosotros hemos puesto esa iluminación en tono verde azulado que hay en nuestro monumento a los vendedores ambulantes como homenaje permanente yo creo que debiéramos en el futuro pensar en hacer algún homenaje algún acto no sé de qué manera no sé de qué forma pero que permitiera que recordáramos siempre a estas personas que por desgracia no han podido ser acompañadas en los momentos finales de su vida y una vez que han fallecido así que estudiaremos de qué manera y por supuesto también estudiaremos algún reconocimiento para nuestros sanitarios porque nosotros pensábamos hacerles hecho un reconocimiento estos días de atrás algo que estaba previsto desde hace mucho tiempo porque además se cumplen cinco años ahora en marzo se han cumplido de la apertura del nuevo centro de salud estaba previsto el que tuviéramos un encuentro de agradecimiento a todos los sanitarios que han estado aquí en Bolaños por desgracia no he tenido que aplazar ese acto pero yo creo que ahora con más fuerza pues debemos organizar algo en el futuro que nos permita agradecerles a estas personas que tanto están haciendo por nosotros en estos momentos tan difíciles además trabajando en condiciones que algunas veces no son las mejores en algunos de los casos sin disponer de todos los equipos de protección individual que les hubiera gustado pero haciendo una labor que yo creo que no hay palabras para agradecerles Bueno Miguel Ángel pues agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en este especial que yo creo que todas las personas han estado informando de la mano de profesionales y han estado entretenidos siento mucho la entrevista con Antonio López con el policía pero hemos sido incapaz de conectar con él el internet no funcionaba pero quiero agradecer a cada una de las personas que han pasado esta tarde por aquí Miguel Ángel y especialmente a ti que has sido el último y has estado toda la tarde pendiente del teléfono pues para que esta entrevista se pudiera llevar a cabo Pues muchas gracias Alicia yo creo que ha sido una iniciativa muy interesante muy bonita muy de agradecer y aunque ha sido más larga de lo que posiblemente esperamos pues yo que he estado operación de toda la tarde viendo todo el programa la verdad es que ha sido digno de agradecer el que se haya hecho el programa y también la colaboración y la participación de todas las personas que han querido que han querido estar y yo si me permites y bueno el jefe de la policía no ha podido estar pero yo creo que os había explicado parte de lo que yo también he dicho pero quiero nuevamente reiterar el agradecimiento del esfuerzo que está haciendo la policía local porque están ahí al pie del cañón todos los días y sin fallarnos a ninguno de nosotros pero me gustaría terminar mandando un mensaje de esperanza de optimismo de que como bien dice el lema del programa esto lo paramos juntos y vamos a poder y a pesar de los problemas a pesar de los errores a pesar de las cosas que hayamos podido hacer mal y que se podían haber hecho mejor al final entre todos vamos a ser capaces de superar esto y vamos a ser capaces de acabar con esta terrible enfermedad que nos ha cambiado la vida y que nos va a cambiar la manera de comportarnos a partir de ahora en el futuro pero yo creo que nos debemos quedar con ese mensaje de optimismo esto lo paramos juntos y estoy convencido de ello gracias Miguel Ángel Valverde alcalde de Bolaños a quedarse en casa y a cuidarse muchísimo muchas gracias Alicia igualmente yo lo decía a mis compañeros al comenzar esto se nos va a ir de las manos y se nos ha ido de las manos pero yo creo que es por una bonita causa es para que vosotros paséis una tarde distinta estéis entretenidos y tengáis información de primera mano de gente profesional además mis compañeros me comentan también que bueno con respecto a lo que estaba hablando Miguel Ángel del tema de las mascarillas a ver nos han dejado un comentario que dice hola soy Jesús David de la empresa Venda del Colchones me gustaría agradecer a todos los voluntarios que han participado en la iniciativa de la elaboración de mascarillas para donarlas a centros sanitarios y residencias bueno pues nada que a todas las personas que han colaborado muchísimas gracias y que sigáis haciendo esta labor tan importante bueno entrevistas entretenimiento humor actualidad acerca del COVID-19 en Bolaños y sobre todo vuestra presencia gracias a todos los que en el día de hoy han trabajado por hacer esta iniciativa que como ya he contado antes surgió a través de un café virtual con mis compañeros Gaby, Carmen y Noelia y que bueno pues hoy se ha hecho realidad tengo que decir que yo estoy en Almagro que Carmen está en Bolaños que Gaby está en Portugiano y que Noelia está en Madrid y que entre todos juntos pues hemos hecho posible este especial al principio mencionaba que circunstancias difíciles es donde más podemos demostrar nuestra unión nuestra fuerza y día tras día somos ganadores ya que cada jornada de confinamiento que pasa significa que estamos más cerca de volver a abrazarnos de salir a las calles y de pasear como decía el escritor francés Víctor Hugo incluso la noche más oscura terminará y el sol saldrá buenas tardes a todos buenas noches mucho ánimo y gracias a todos los que nos habéis acompañado en este especial esto lo paramos juntos va por vosotros vamos a ver vamos a ver vamos a ver Música 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 Si te ha gustado nuestro vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube y más televisión.